Práctica 2. Segunda parte. Profundidad de campo y el diafragma. Tanto en las fotografías de naturaleza como en los retratos, se recurre muchas veces a tener una pequeña profundidad de campo. Es decir, lo que quede justo por delante o justo por detrás no va a quedar enfocado. Y esto se consigue abriendo mucho el diafragma, que se hace poniendo un número de diafragma bajo. El diafragma suele estar compuesto por varias pestañas que, al moverlo, lo que logramos es que dejen pasar más luz o menos luz. Aquí, en la izquierda, vemos diferentes números de diafragma, con posiciones a la izquierda y arriba más cerradas, es decir, números altos de diafragma que se miden con la letra F, y hacia abajo y a la derecha, números de diafragma más bajos que dejan pasar más luz y que dan menor profundidad de campo. Aquí vemos un diafragma muy cerrado, dejará pasar menos luz, pero tendremos mayor profundidad de campo, es decir, tendremos una zona en la dirección en la que grabamos o sacamos la foto más amplia que quedará toda enfocada. Frecuencia de fotogramas del vídeo, lo que se conoce popularmente como FPS o fotogramas por segundo, o hercios con los que lanza fotogramas el vídeo. Los valores más habituales en las cámaras normales son 25 fotogramas por segundo o hercio, 30, 50 y 60, mientras que en las grabaciones de alta velocidad vamos a tener 100 o más fotogramas por segundo. Los iPhone están dando 240 y algunos modelos de Samsung están dando ya hoy en día 960 fotogramas por segundo en las grabaciones de alta velocidad. Como hemos dicho, 25 fotogramas por segundo es lo mismo que 25 hercios. Para saber cuánto tiempo pasará entre dos fotogramas consecutivos, tendremos que dividir uno entre 25 y nos va a salir 0,04, es decir, van a pasar 4 centésimas de segundo. Si hemos grabado a 50 hercios, es lo mismo que 50 fotogramas por segundo. Entonces tendremos que dividir uno entre 50 para saber cuánto tiempo pasa entre dos fotogramas consecutivos, que en este caso los resultados son 2 centésimas de segundo. Información de las características técnicas de una foto o de un vídeo que hemos grabado. Por ejemplo, si tenemos este vídeo o foto en Google Fotos, arriba a la derecha donde aparecen estos puntos tendremos que pinchar ahí. Clicaremos en información y en la primera fila aparece el día del mes, año, el día de la semana y la hora en que se hizo la foto. En la segunda línea aparece el nombre del fichero de la fotografía o del vídeo, en este caso es una foto, y debajo el número de megapíxeles, el número de columnas, el número de filas y finalmente el peso del fichero, es decir, cuánto ocupa este fichero, que aquí aparece como 1,9 megas o megabytes, que es lo mismo. Y finalmente en la tercera línea o línea C, como está marcado en este fotograma, aparece el nombre del móvil y debajo el valor de F, que es el diafragma con el que se hizo la foto. A continuación aparece 1 dividido entre 6061, que es la velocidad de obturación, es decir, el tiempo que ha estado abierta una membrana que se llama obturador para impresionar la foto. A continuación aparece la distancia focal, que son 4,25 milímetros. Finalmente la sensibilidad, que viene como ISO, en este caso ISO 25. Cuando el número es bajo, significa que vamos a tener una buena definición de contornos. El número lo vamos a poner bajo cuando no tengamos requisitos de luz. Cuando necesitemos luz tendremos que aumentar el número, y esto se hace a costa de aumentar el grano y perder definición de contornos, por ejemplo, un ISO 600. En algunos móviles basta con tocar la foto y empujarla hacia arriba para que aparezca toda esta información. Para obtener toda esta información técnica de la fotografía o del vídeo que hemos hecho en el ordenador, tendremos que pinchar el fichero primero con el botón izquierdo, a continuación dar con el botón derecho a propiedades, y abriremos la pestaña de detalles. Aquí aparecerá la información técnica de la foto o fotograma del vídeo. Haciendo una síntesis, hemos de decir que tanto en fotografía como en vídeo, siempre tendremos que tener la cámara fija. El enfoque lo deberíamos hacer manual y posteriormente bloquearlo. Tendríamos que evitar siempre brillos y focos luminosos detrás del objeto o la persona a la que grabamos, vigilando que mejor, si se puede, que sea un fondo constante. Deberíamos cuidar, por lo tanto, ese fondo, seleccionar bien el plano, y el plano en el que los segmentos formen ángulos o en el que se mueva la persona deberá ser siempre perpendicular a la dirección de grabación o de la fotografía. Si grabamos vídeo, la posición de la cámara siempre, siempre tendrá que estar en horizontal. Si tomamos una foto, podrá ser en horizontal o vertical, en aquella posición en la que logremos aprovechar mejor el plano de encuadre. En el cuestionario vienen al principio una serie de preguntas y después pide que te hagas una foto tipo selfie que quede bien enfocada y tendrás que dar la información técnica de esta foto. Por ejemplo, se pide el valor de F del diafragma. Durante las prácticas de biomecánica, realizaremos diferentes fotos y grabaciones de vídeo. En los resultados, no solo contará la digitalización y cálculos de estas grabaciones y fotos, también el que estén correctamente realizadas.